Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenido a mi canal. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo probar lo que es el sensor HAL, muchos le dicen PG, de los forzadores de las unidades interiores de aires acondicionados. Así que bueno, vamos a sacar las trabitas. Bueno, lo que vamos a ver es que tenemos, tenemos el motorcito, el cual sale en la ficha gruesa, el cual tiene tres cables, que sería común, principal y auxiliar, o primario, secundario y común, o muchos, como le dirían, pero en estos motores no es, pero bueno, muchos le dicen común, arranco y trabajo, trabajo, perdón, o marcha. Bueno, lo que vamos a interpretar es que esta es la ficha de alta tensión, o sea, de la tensión que trabaja mi forzador. De esto no vamos a hablar. Lo que ya vamos a hablar es del sensor HAL, que es el que tiene adentro, como pueden ver, los tres cables entran directamente al motor. Ahí se alcanzan a ver, rojo, marrón, y blanco del otro lado. Y después se alcanzan a ver estos tres cablecitos finitos que ingresan en esta parte, que sería la del sensor HAL. Que es en donde está, yo tengo un video también de cómo se desarma, esto sería el sensor. Serían tres cables, el sensor, lo que tiene son tres resistencias, un capacitorcito y el sensor. Bueno, lo que tenemos que descubrir es saber dónde está GND, que es tierra, BCC es el voltaje, y VW es voltaje de salida. O sea, sería VW, o VW, voltaje de salida. Lo cual, quizás acá no lo estamos viendo. Aunque quizás acá tiene un plano, pero no lo voy a enseñar con el plano, porque con el plano mucho nos podemos perder. Y si justo no lo tiene, parece, ¿ahora qué hago? Yo se le voy a mostrar cómo lo probaríamos si no tuviera etiqueta, no tuviera nada. Primero y principal, lo conectamos donde estaba, ficha grande, a su lugar, que solo tiene una sola posición, una sola ficha, y este a su ficha. Hay uno acá, y el otro allá. Ahí le hice zoom para que lo puedan ver. Bueno, lo que vamos a hacer es esto. A ver si con el zoom se nota. Ahí es donde están conectadas las tres fichas, las fichas con los tres cables. Lo que nosotros vamos a hacer es buscar entre esas tres fichas cuál es la que tiene voltaje. Puede ser de 5 voltios, de 12 voltios, según lo que trabaje el sensor. Así que nosotros tenemos que medir entre sí, esos terminales, a ver cuál es la que me da 5 voltios o 12 voltios. Así que bueno, vamos a proceder. Ya les mostré dónde está la ficha, así que... Yo le voy a nombrar 1, 2 y 3. Ustedes le dan el nombre que ustedes quieran, no es que sí o sí tiene que ser 1, 2 y 3. Así que bueno, conectado. El sensorcito, esto lo sacamos. Es de otra plaqueta que está acá. Vamos a dividirlo. Sensores de ambiente y cañería para otro lado. Y bueno, ahí estamos. Vamos a enchufar el equipo. Bueno, mientras tanto les explico. La función del sensor HAL es indicarle a la plaqueta a la velocidad que está girando mi motorcito. Ahí ya está girando. No sé si se alcanzará a ver. Si no tendrías que haberle puesto una cinta, pero bueno. Bueno, ahí. Y lo que vamos a hacer es medirlo. En este caso está girando, pero si fuera que no está funcionando, igual tendríamos que medirlo de esta manera. Vamos a sacar nuestra pinza amperométrica multifunción. Vamos a usar la opción de corriente voltaje continuo o voltaje corriente continua o directa. Ahí. Disculpen. Ahí. Bueno, lo que vamos a hacer es, primero y principal, como les dije, medir entre los tres pines. Vamos a medir entre los tres primeros. Vamos a medir a ver. Ahora vamos a sacarle el zoom para que se pueda ver la pinza amperométrica. A tal ya les mostré dónde sería la medición. Vamos a medir entre sí. A ver. Primero y segundo me da... Primero y segundo me da... Uf. Me dio de entrada. 2.48 voltios. A ver. Los dos afuera. 5 voltios. Ahora invierto los cables para ver si no me equivoqué en la polaridad. Me da menos. Me da voltaje al menos. Los dos afuera quedan 5 voltios. Pero por qué me da menos quiere decir que tengo los cables mal impuestos. O sea, están detenidos al revés. ¿Ven? Menos 5.04 voltios. Entonces, la posición sería esta. 5 voltios. A ver si puedo enfocar haciendo la bajosa. Con una sola mano me da imposible. Ahí está. 5 voltios. Quiero decir que si no me marca ni un cero. ¿Ven? Me marca 5.04. Yo lo pondría al revés. Me marcaría lo que sería el menos. ¿Ves? Ya me aparece el menos. Quiere decir que el positivo está en el lugar del negativo. Entonces, me está diciendo que invierta los cables. Entonces, yo lo invierto. Como el negativo en este caso me tocó de aquel lado. El negativo me tocó de este lado. Así que bueno. Ahí está. El negativo me tocó a mi izquierda. El del medio sería salida de voltaje. Lo que vamos a hacer es desconectar la ficha del forzador. ¿Para qué la vamos a desconectar? Para que no me lea la salida de voltaje. A ver. Para que hagamos de cuenta que el forzador no anda. Vamos a hacer de cuenta que el forzador no anda. Vamos a desconectarla. Y hay que usar lo que sería una pinza. O si no apagarla o volver a prender. Bueno, ahí lo desconecté. Lo enciendo. A ver. Vamos a aclarar algo. A ver. En este modelo de plaqueta. Apagado. Vamos a ver si nos da voltaje. Apagado. De igual tenemos los 5 voltios. Y encendido. Seguimos teniendo. Me incomoda medir. Y tratar de dejarle espacio libre para la cámara. Ahí están los 5 voltios. Ahí están los 5 voltios. Ahora. Vamos a ver. Viendo negativo. Y el positivo al del medio. A ver. Que tenga 5 voltios. Vamos a ver si lo puedo hacer con una mano. Para que ustedes puedan ver el procedimiento que voy a hacer. Debería ser el positivo al medio. Ahí le voy a mostrar otra forma. Porque si no así. No lo voy a poder hacer. Bueno. Lo que voy a hacer es agarrar un LED. De cualquier color. Los LEDs siempre tienen la parte más gruesa. Sería el negativo. Y la parte más fina. Sería el positivo. En la parte del positivo. Vamos a poner una resistencia. Color celeste. Gris. Marrón. Que sería. Celeste. Sería 6. Gris. Sería 8. Y marrón. Sería 0. O sería un 0. Entonces lo que me quiere decir es que. Sería 680 ohms. Bueno. Así que. Lo que vamos a hacer es ponerle la resistencia. Tiene la parte del positivo. Y ahí ya nos quedaría para medirlo. Lo que vamos a hacer es soldarlo con estaño. Yo acá no lo soldé. Solamente lo presenté. Nomás para mostrarle. A lo sueldo y seguimos. Voy a cortar la parte sobrante. Justo tengo un corte capilar a mano. Voy a deciros corta. Si no yo tengo que buscar el alicate. Ahí está. Ahí estaría. Ahí lo debería soldar. Ahora lo voy a soldar. Tengo el soldador calentando. Y ya en seguida estoy con ustedes. Bueno. Mientras los tenemos desconectados. Bueno. Ahí ya estaría. Ahí ya estaría. Lo formé así. Más que nada para que ustedes. Puedan apreciar mejor. El soldador más chiquito. Que está a mi derecha. Ahí está la resistencia. Lo más grande está. A mi izquierda. Va directamente al negativo. No sé qué quiere decir. Había de ser enchufado al soldador. Que esto en la ficha donde está conectado el sensor hall. Va a ir así. Buscando el negativo. Ahí atrás veis que siempre hay conectores. Lo vamos a poner ahí. Negativo con negativo. Y el positivo. No con el positivo. Sino con la salida de voltaje. Ahí ven. Y así tendría que quedar. Así lo que va a hacer es. Mostrarme la lectura de salidas de pulso. Ahí dijimos que. El negativo era el de la punta. Y el del medio era el de la salida de voltaje. Si no llega lo alargamos un cachito. No hay problema. Ahí debería estar. Uy disculpe. Se alcanzó en la cámara. Sería negativo a la punta. Y el positivo al salida de voltaje. Siempre de la misma forma. Y ahí tendría que leerlo bien. Me voy a conectar y seguimos. Ahí está. Lo vamos a hacer sin flash en la cámara. Para que se pueda apreciar. Si gira o no gira. O si. Pestanea o no pestanea el LED. El LED está acá. No sé si se alcanza a ver ahí. 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 O sea yo lo tengo que agarrar directamente. Si. O sea ahí yo pruebo. La plaqueta me está dando los 5 voltios. Si. Entonces quiere decir que la plaqueta está dando 5 voltios. Ahora tengo que probar. El forzador está recibiendo los 5 voltios. Si. Está recibiendo los 5 voltios. ¿Se entiende? O sea la idea es que. Lleguen los 5 voltios. O sea me llegue. GLD y voltaje. Si. Bueno. Después al pasar a dar vueltas. A medida que va dando vueltas. Va saliendo por la salida de voltaje. Por eso nosotros conectamos el negativo del LED a la tierra. O sea negativo. Y el positivo no lo conectamos al positivo. Si no la salida de voltaje. Porque la salida de voltaje en realidad es. Saliendo los 5 voltios. Doy un giro. O muevo. Lo que sea el rotor. Da continuidad. No da continuidad. Da continuidad. Ahí no. Ahí sí. Bueno. Y a través de todos esos pulsos. Que me está dando al girar. La plaqueta los cuenta. Es decir. Así es una explicación más básica. Los cuenta. Y ahí la plaqueta identifica a qué velocidad está girando. ¿Sí? De esa forma yo puedo corroborar. Yo ya tengo los 5 voltios. ¿Puedo iniciar la prueba? Sí. Entonces. Me está dando la plaqueta los 5 voltios. Se los conecto. ¿Sí? No hace falta que esté conectada a la salida de. La salida acá de corriente. Entonces será la entrada de alimentación de 220 voltios. No hace falta que esté conectada. Miren. Ya en el display ya me apareció el error. H6 me apareció. Ese es un error. Pero yo puedo seguir probándolo tranquilamente. ¿Sí? Así que bueno. Se me movió el LED. Cuando moví los cables se me movió. Ahí está. Yo puedo seguir comprobando. Me deja la plaqueta porque inapagado también me da los 5 voltios. Y está perfecto. Bueno. Como pueden ver. Espero que se haya entendido. Por favor les pido que si les gustó el video. Que les den me gusta. Que lo compartan. Que se suscriban. Y ahí le voy dejando. Para que vayan viendo bien. ¿Cómo identificar ahora? Si a mí la plaqueta me daba los 5 voltios. Pero el forzador cuando yo giro. No me pestañea el LED. ¿Qué me quiere decir? Que no es en sí quizás el forzador adentro, el bobinado que está quemado. Si no, solamente es el efecto hall. Yo puedo sacarlo, mandarlo a reparar o comprar, porque no te lo venden suelto, comprar el forzador nuevo. O sea, lo único que podría hacer que esté roto, fíjense que no. Una resistencia, dos, tres, tienen colores. Identificamos por colores el capacitorcito o el sensor. Saco el sensor, lo llevo y lo compro. Por muestra en una casa electrónica. O saco los 3 componentes y lo llevo y lo compro. Los 4 o 5 componentes y lo llevo y lo compro. Más que nada para que ustedes sepan cómo identificar. Cómo diferenciar si es la plaqueta o si es el sensor. ¿Sí? Ahí se me mueve. Ahí está. Bueno, espero que les haya gustado, que les sirva. Ahora en el próximo vamos a hacer cómo probar la plaqueta con un probador, qué sé yo. Así que bueno, les dejo hasta acá. Que no se extienda más el video. Les mando un abrazo a todos. Saludos, saludos a todos mis suscriptores que siempre me alientan a seguir adelante. Aquellos que me mandan qué buen video, qué lindo video, seguí así. La verdad que a mí me ayuda mucho, me alienta demasiado a seguir con estos proyectos de ayudarnos mutuamente. Así que bueno, sin ponernos sentimentales. Nos estamos viendo en otro video.